Fíjense, aquí surge esta parte muy muy interesante, que son los límites, los límites sanos y amorosos, se los vuelvo a repetir, límites sanos y amorosos, que es muy grato, muy válido que los llegues a hacer, con quien sea, desde tu entorno familiar, ya sea mamá, papá, abuelitos, bisabuelitos, tu esposa, tus hijos, con el novio, con la novia, con el primo, con la prima, con tu compañero de trabajo, con quien sea, aprender a poner límites sanos y amorosos, les pongo un ejemplo, como la primera historia que llegábamos a platicar, la de Carlos con su jefe, tormentoso, Carlos me llegó a platicar que un día tuvo que poner ese límite, pero sano y amoroso, no desde la reacción de, tú me agredes, yo te agredo, no, al contrario, tú me agredes y mi respuesta, fíjate bien, vendrá desde el amor, no desde la agresión, ¿sí? Entonces, lo que hizo Carlos fue que un día su jefe, así, hablando a solas, le dijo, ¿sabes qué? Yo te respeto, ¿sí? Si tú no me respetas, eso es tuyo, te pido que así como yo estoy actuando contigo con respeto, estoy haciendo mi trabajo, estoy cumpliendo con mi trabajo, que lo mismo tú hagas, ¿sí? Al jefe lo dejó, ah, caray, ya no pudo ni contestarle, ¿sí? Y le dijo, yo estoy dispuesto a trabajar de manera profesional, hacer mi trabajo con amor, con pasión, pero te pido que me respetes, así como yo lo hago contigo, por favor, ¿sí? Y obviamente que eso cambió, Carlos me platicó que hasta su jefe, aunque él seguía manteniéndose muchas veces con esas actitudes con los demás, que con él ya, digamos, ponía su límite, le hablaba diferente, le pedía las cosas diferentes, y eso hasta su misma relación y el trabajo ayudó de mucho.